No te menosprecies ni te sientas menos. Un cargador de agua en la India tenía dos grandes vasijas que llevaba encima de sus hombros colgadas a los extremos de un palo. Una de las vasijas era perfecta y entregaba el agua completa al final del largo camino desde el arroyo hasta la casa del patrón. La otra vasija tenía una grieta por donde se iba vaciando el agua a lo largo del camino. Cuando llegaba, solo podía entregar la mitad de su caudal. Durante dos años se repitió día a día esa situación. La vasija perfecta se sentía orgullosa de sí misma, mientras que la vasija agrietada vivía avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable por no poder cumplir a cabalidad la misión para la que había sido creada. Un día decidió exponer su dolor y su vergüenza al aguador y le dijo, estoy muy avergonzada de mí misma y quiero pedirte disculpas. ¿Por qué? le preguntó el aguador. No sé si te has dado cuenta de que hace ya un tiempo de que tengo grietas y que no sirvo para mucho, mientras la otra vasija hace largos y largos kilómetros llevando toda la cantidad de agua que le echas. Yo sin embargo pierdo cada día más de la mitad del agua por el camino. Creo que lo mejor para ti sería que me abandonaras y me cambiaras por otra vasija que hiciera la labor que tú te mereces. El aguador sonrió mansamente y le dijo a la vasija agrietada, mañana, cuando vayamos una vez más a la casa del patrón, quiero que observes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Y así lo hizo. Y en efecto, vio que las orillas del camino estaban adornadas de bellísimas flores. Esa visión, sin embargo, no le borró la tristeza que le crecía en su alma de vasija por no poder realizar su misión a plenitud. Al volver a la casa le dijo el aguador, ¿te has dado cuenta que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre supe de tus grietas y quise aprovecharlas. Sembré flores por donde tú ibas a pasar todos los días. Sin tener que esforzarme para ello, tú las has ido regando. Durante estos dos años he podido recoger esas flores para poder adornar el altar de mi maestro. Si tú no fueras como eres, él no habría podido disfrutar de su belleza. Todos tenemos grietas y limitaciones y aún así todos valemos. Con frecuencia nuestras debilidades son nuestras fortalezas. El ser consciente de ellas nos vuelve humildes y comprensivos. Nada es más insoportable que una persona que se siente perfecta y santa. Los santos verdaderos se reconocen pecadores. Los auténticos sabios son los que más hacen pública su ignorancia. Nuestra fortaleza crece en proporción a nuestra carga. Con el nuevo día vienen nuevas fuerzas y nuevos pensamientos. No permitas nunca que alguien te limite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!